Vamos a tener otro especial, vamos a invitar al amigo Jorvi, vamos a invitar a Jorvi para que este joven, miren ustedes lo que es la vida, este joven se acercó a la coordinación del INAC y nos pidió a nosotros que él quería ser parte del concurso, yo le dije lamentablemente Jorvi ya nosotros cerramos lo que es las inscripciones del concurso. Dice, podría participar como invitado en la parte especial, digo haremos todo lo posible, debido a que tenemos unos cuantos minutos allí adicionales, vamos a cederle la oportunidad al amigo Jorvi para que participe, que bonito que la juventud también quiera cantarle, quiera alabar a Dios y que mejor oportunidad que esta. Amigo Jorvi, el escenario es suyo, naturalmente este maravilloso público también. Gloria a Dios, gracias señor Hilario de la Barca. Dios le bendiga a todos, yo vengo de parte del Ministerio de Evangelismo Jesucristo Cambia Vidas, de la Iglesia Nueva Jerusalén, y honro a Dios porque él siempre nos da vida, siempre nos da ese talento, esos dones que muchos jóvenes tienen aquí y muchos jóvenes van a interpretar hoy. Gloria a Dios. Así que en el nombre del poderoso Jesucristo le quiero honrar a Dios y a toda la gloria porque él siempre está con nosotros y él es nuestro salvador. La canción que voy a cantar en sí es mi canción favorita, iba a escoger otra canción pero voy a cantar mi canción favorita porque esa es la canción con la que en sí muchas veces me han caracterizado y por eso la quiero adorar a Dios con esa canción. Que el Señor le bendiga y que sea de bendición para todos ustedes. Sí, señor. Que el Señor le bendiga y que sea de bendición para todos ustedes. Que el Señor le bendiga y que sea de bendición para todos ustedes. Que el Señor le bendiga y que sea de bendición para todos ustedes. Que el Señor le bendiga y que sea de bendición para todos ustedes. Y eres Señor, solo tú eres fiel, solo eres fiel, la iglesia. La iglesia es la novia que viste en tu corazón, al dar tu vida en la cruz, la salvación es de todo aquel que te hace. La iglesia es la novia que viste en tu corazón, al dar tu vida en la cruz, la salvación es de todo aquel que te hace. Eres el rey, oh Señor, te amo Dios. Señor, te adoraré y eres Señor, solo tú eres fiel. Diste a Jesús, diste a Jesús para llevar, por mí y por ti. Amén. 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 Que arde en nuestro corazón Un fuego que consuma todo por ti Y con los cielos cantaré Eres el rey Oh, cantaré Te amo, Dios Te aturaré, Dios Señor, Dios Solo tú eres, Dios Dice a Jesús Para llevarse Para llevar Por milagro Toda mi maldad Te amo, Dios Te adoraré Todo amor restauró Mi esperanza en Él Mi invitador Para honrarme Tu amor Señor Rey salvador Que señores, siga bendiciendo Muchas gracias, Jordi Quien nos ha deleitado con esta canción Sindicato de Músicos de Panamá SITMAS Todos unidos por nuestros derechos La vida Jesús Cuando nos ha deleitado con estos derechos Todos los derechos Y las adoraciones El perdón